Una vez más salió a reducir el conflicto con la gasolinera de los Huerta, ya que aún continúa la inconformidad por parte de los habitantes de la colonia María Luisa, quienes han visto movimiento en el predio en donde se construirá, por lo que el director de desarrollo urbano, Gulfrano Barranca Gutiérrez, comentó que los propietarios de la licencia ya presentaron la documentación correcta para la construcción, y por lo tanto, en cualquier momento inician con esta. No es exactamente que no estén en reglas, sino que están presentando, por ejemplo, el dictamen de impacto ambiental, que hacía falta, ya lo están presentando, entonces son detallitos que están cubriendo, que estaban pendientes porque el Instituto Estatal de Ecología no lo había, pues ahora sí, entregado, ¿no? Entonces ya nos están trayendo precisamente esos documentos que ya estaban por complementar el expediente. Ya la entregaron, entregaron el impacto ambiental, los tienen los tres, entonces estamos viendo porque iban a iniciar los trabajos, iniciaron los trabajos, pero había que citar para ver exactamente qué era lo que ya tenían en su poder, y que no se habían presentado aquí a la dirección. Somos una nueva administración, y como apenas van a empezar, entonces están en ese inter de cumplir toda la normativa. Además, también presentaron el acta de la cesión de Cabildo, en donde se aprobó el cambio de uso de suelo de la gasolinera, además de la licencia, la cual la otorgó el pasado 31 de diciembre del 2013, el entonces director de Desarrollo Urbano, Carlos Triunfo Gómez. Y aunque exista la inconformidad por parte de los habitantes de esa colonia, comentó el director, que este permiso legalmente no se puede caer. Legalmente no, legalmente no, legalmente no, porque tienen todos los elementos, pero tendrían que irse a una cuestión jurídica, le digo, donde tendrían que alegar en su momento cada quien su derecho, y si procede, queda fuera del área de dirección de desarrollo urbano. Cabe destacar que la autorización del cambio de uso de suelo a favor de la madre del ex regidor de obras Fernando Huerta, Teresa Cerecedo del Ángel, se dio a conocer a través de un oficio firmado y sellado por el entonces secretario municipal Filiberto Roldán, el cual tenía fecha del pasado 22 de julio del 2013, en donde supuestamente, en una sesión de cabildo extraordinaria, se autorizó. Sin embargo, los priistas no estuvieron convocados. Después de esto, el entonces director de Desarrollo Urbano, negó haber otorgado un permiso para el cambio de uso de suelo del predio. Sin embargo, ya salió a reducir que dicha licencia la otorgaron el último día de la administración de José Manuel Barrera Mojica. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias por ver el video.